El plan de Río Negro No me gustó el plan, me pareció muy agresivo, muy politizado, muy frontal Y vine con un amigo, con un pediatra, con Juan Pablo Gallo Y dijimos, dos días recorriendo todos los hospitales y esto no va a funcionar, esto realmente viene muy político Bueno, vamos a Neuquén, preguntemos en Neuquén Fuimos al hospital de Neuquén y ahí nos mandaron a la subsecretaría Me atendió Pellín el primer día que fui a la subsecretaría Me pintó un panorama totalmente distinto de lo que me habían planteado en Neuquén, en Río Negro Las últimas palabras en Río Negro fueron Mirá Esteban, yo había terminado la residencia, estaba como instructor de residentes Y estaba como docente en la Universidad de Buenos Aires y en la de El Salvador Mirá Esteban, dice, vos con tu currículum entras como por un tubo Te voy a explicar Esto es una guerra Los médicos de la provincia son unos incapaces, unos delincuentes Y los vamos a echar a patadas de los hospitales Yo lo miré a Juan Pablo y le dije Este tempedo Yo no quiero matar a nadie, ni quiero ir a la guerra Bueno, cuando llegamos a Neuquén Pellín me plantea Entre otras cosas, me dice Los médicos de la provincia se han quedado mucho Esto es una tarea lenta Vamos a tratar de recuperar a todos los posibles Sabemos que algunos Puede ser que se queden en el camino Pero la idea es darles oportunidad Totalmente Esto me gusta mucho más Y me ofrece en ese momento como médico de clínica médica Del servicio Y instructor de residentes Para hacer guardias también Era un sueldo bárbaro en ese momento Entonces yo ahí mismo le contesto Acepto Y me dice, no, 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 no Usted me habló mucho de su señora En esta charla Venga con su señora El puesto ya lo tiene, no se preocupe Pero venga a la provincia Conozca la provincia Queremos que si usted viene Se quede Entonces que venga con su señora Conozca la provincia Y después me contesta definitivamente Yo digo, esto no existe Esto no existe Argentina año verde Cuando vengo Semana Santa A principios del 74 Con Cristi Yo había entendido Que Pellín era el subsecretario de salud Bueno, no era Pero entendí mal yo Cuando vengo A principios del 74 A contestar que sí Vengo con Cristi Conocemos la provincia Pido hablar con el subsecretario Pellín Y me dice No, Pellín no es el subsecretario El subsecretario es Castillo Uy, digo Seguro que Todo para atrás Voy a hablar con Castillo Sí, Pellín ya me contó Ya tenés el puesto Pibes ¿Cuándo querés venir? Todo estaba No, no Le digo Ahora contesto que sí Tengo que dar 30 días Para renunciar en Buenos Aires En mayo estaba acá trabajando Juan Pablo Gallo No consiguió en pediatría No consiguió en el hospital En ese momento Y entró en Plotier Después sí Después pasó al Neuquén Y empecé en mayo del 74 Como médico clínico Del servicio de clínica médica Instructor de residentes De clínica médica Que la residencia había empezado En marzo de ese año Y me jubilé En el hospital de Neuquén En el 2005 En ese momento Como jefe del servicio de adicciones Y hacía guardias en emergencia Que es mi hobby O sea, nunca dejé de hacer guardias Aún siendo director del hospital Seguía haciendo guardias en la guardia Yo entré como Yo hice una residencia de clínica médica Pero en un hospital Con mucho movimiento Era un hospital militar Entonces con mucho movimiento Por eso tenía mucho entrenamiento De emergencia Entro acá en clínica médica Empiezo a hacer clínica médica Empecé a... Yo tenía la mentalidad Que quería ser útil Y que como era full time Todo lo que hubiera que hacer Yo lo hacía Las primeras endoscopías Las primeras laparoscopías Que se hicieron en el hospital Las hice yo Porque en Buenos Aires Había hecho Encontré en Cutralcó Un laparoscopio Lo traje Y empecé a hacer laparoscopías Obviamente eso afuera Da mucha plata Así que se capacitó mucha gente Como yo no hacía falta No hice más Hice tuberculosis Hice venedia Paralelo a clínica médica Porque hacía falta Después apareció gente Que le gustaba el tema Yo me abrí Empecé a hacer adicciones En el 77 Porque no había nadie Que hiciera Salumentar no atendía adicciones Y no se atendía Y no me gustaba para nada Pero como era full time Digo yo Hay que hacer lo que haga falta Armé un equipo Con Jorge Youssef Y Alicia Oronós Que era la jefa De Servicio Social Y empecé a trabajar Y claro No me pasó Lo que me pasó Con las otras Intentonas Esto no le gustó a nadie Y nadie me reemplazó Así que hasta que me jubilé Bueno El equipo creció Por supuesto Cuando me jubilé Éramos 11 profesionales Teníamos La sede de Arroyito Fue la primera Comunidad Terapéutica Pública Que hubo en el país Después de eso Se abrieron dos más Las tres siguen funcionando Las otras dos Para la miércoles La nuestra Bien O sea Fue la primera Y la mejor De las comunidades Terapéuticas Públicas Cuando fui a Una de las últimas veces A Buenos Aires Me retaron Porque no los había Invitado A la inauguración De la primera Comunidad Terapéutica Pública Del país Y les dije Todavía no se inauguró La abrimos en el 2000 El gobernador faltó dos veces A la inauguración Porque estaba muy ocupado Y yo decidí abrir Nos metimos adentro Y empezamos a atender Y a 13 años Y a 13 años Todavía no se inauguró Nosotros Empecé con este Con este psicólogo Y con este asistente social Nos intercambiábamos pacientes Yo le mandaba Un paciente Alcohólico O adicto Porque tenía un problema social Se lo mandaba Al asistente social Tenía un problema Más psicológico Se lo mandaba Al psicólogo Y vimos que Trabajando de esa forma A veces el paciente Se perdía en el medio Y no sabía Cuál de los tres Lo tenía que atender Entonces en febrero del 77 Dijimos Empecemos a trabajar juntos Y en un consultorio Atendíamos los tres Los tres juntos Al grupo familiar O sea Al chico y los padres O al alcohólico y la esposa Al grupo familiar Que no se hacía No se atendía en familia Así en grupo Pedimos permiso Para trabajar Con esta metodología Y esta patología Y el hospital nos lo negó Porque no se consideraba Importante Como éramos muy jóvenes Y muy idealistas Durante dos años Lo hicimos gratis Fuera de nuestro horario De servicio De cinco de la tarde En adelante En el consultorio De cardiología ¿Cómo se crea El primer grupo terapéutico? Ninguno de los tres Había atendido en grupo Atendíamos a la familia Una noche Ya medio tarde Salgo a hacer pasar Al siguiente Y veo que afuera Todos los que estaban Que eran dos o tres Familias Con su paciente Estaban hablando De este problema Entre ellos Entonces un poco Porque era tarde Y un poco Porque pensé Es un mito Que cómo voy a hacer Pasar a una persona Al lado de otra Hablar de lo mismo Si resulta que afuera Del consultorio Están hablando Entre ellos De esto Entonces le digo Bueno, todos los que faltan Pasen todos juntos Y Jorge y Alicia Me miran diciendo Está bien que sea tarde Pero Yo después les voy a contar Por qué Les digo Pero Nos vamos a atender así Y ahí se arma El primer grupo terapéutico Empezamos a atender En grupo Y después de seis meses Teníamos un resultado Bárbaro Entonces nos asustamos Yo me asusté Digo Esto es una chantada Yo no estudié En ningún lado Cómo atender a un grupo Y estamos teniendo Un resultado bárbaro Entonces le pedimos A Beatriz Efeir Que era una psiquiatra Del servicio de salud mental Que viniera a observar Lo que estábamos haciendo A ver en qué se encuadraba Bueno, vino a unas sesiones Miró Dijo La verdad que es interesante Dice Paciente alcohólico Lo echan de todos lados Cuando va al consultorio Le dicen Si volvés a tomar No te quiero ver nunca más Y ustedes lo atienden bien Lo reciben bien Conversan Hablan de toda De toda su vida Y entorno Menos de la enfermedad en sí Le dicen que vuelva La semana que viene A la misma hora Si todo va bien Pero que si todo va mal A la hora que sea Venga Dice Sí Evidentemente Este da resultado Pero nos recomendó Que nos Que hiciéramos Una capacitación De grupos terapéuticos Porque en algún momento Les va a caer Un paciente psiquiátrico Les va a tirar al demonio Todo el grupo Justo en ese momento En un congreso argentino En Huerta Grande Yo me conecto Con un psiquiatra De Porto Alegre Que tiene una clínica Para adictos De 80 camas Y que habían copiado Un modelo canadiense Entonces ¿Y cómo se hace Para ir a aprender? Bueno Dice Te alojás en mi casa Y comes en mi casa Lo único que tenés que hacer Es pagarte el pasaje Increíble Así que Me fui a Porto Alegre Hice una capacitación Cuando volví Lo mandé a Jorge Youssef Y cuando volvió Jorge La mandé a Alicia No, ahí ya Alicia Oronoz No estaba Y fue Alicia Pizarro Que fue la siguiente Asistente social Y empezamos a trabajar Con ese modelo Canadiense Copiado De Porto Alegre En el 81 Cuatro años después O casualidad Estaba Bertolami De director del hospital Y yo además De hacer esto Estaba como secretario técnico Entonces Digamos que Moví algunos Piolines Y le saqué Cinco camas A traumatología Que tenían Un porcentaje Ocupacional bajo Entonces Esas cinco camas En el tercer piso Pasaron a hacer Adicciones Y ya era Un servicio Con internación propia Cosa que hasta ahora Internábamos en clínica médica Yo siempre me había opuesto A las personas Que hacían prevención De adicciones Sin haber hecho asistencia Recitas de memoria Y cuando el adicto Que es medio pícaro Te toma el tiempo Empezás a hacer agua Porque en el fondo Vos Conocés una campaña Entonces Quise que todos Los profesionales De mi servicio Hicieran prevención Hicieran asistencia Y en el servicio Se hacía Y se sigue haciendo Todas las etapas O sea Tenía consultorio externo Hospital de día Internación de agudos Grupos familiares Grupos terapéuticos Y no internación de crónicos Sino La comunidad terapéutica Que era para internaciones De seis meses a un año El paciente Que ya requería Una internación Más prolongada Entonces los que pasen Por el servicio Van a tener idea De prevención De atención de agudo De la emergencia Del intoxicado Del síndrome de abstinencia Pero van a tener Manejo de grupo Manejo de familia Y van a atender también En la comunidad terapéutica Entonces tenía Por eso venía gente De afuera a rotar Porque era un servicio Que tenía todas las instancias En vez de decir Yo hago lo agudo Lo otro Ah, lo tengo que derivar Hacíamos prácticamente todo Lo único que no teníamos Era un lugar cerrado Para los pacientes Con mucho prontuario Mucho delito Que el juez ordenaba La internación Y como nuestra internación Era voluntaria Eso no lo podíamos No lo podíamos internar Porque se nos escapaban Mis colegas Y aún amigos Me decían Pero para qué Lo vas a internar Si él bebe Porque quiere beber Si nadie lo obliga a beber Si le hace mal Que no beba O sea Existía un desconocimiento Profundo De lo que era una adicción Que hoy en día Por suerte Está bastante más Conocido Pero nuestras mismas autoridades No entendían Y por qué lo vas a tratar Si él quiere Si él empezó a tomar Porque quiere tomar Fue un convencer Yo comentaba siempre Ningún pediatra Tiene que explicar Por qué hay que atender Pediatría O por qué hay que atender Una guardia Ningún traumatólogo Tiene que explicar Por qué la fractura La tiene que atender Un traumatólogo Nosotros tenemos que explicar Por qué al adicto Hay que atenderlo Y hay que atenderlo así Porque toda esta gente Que está A nivel de conducción En su facultad Nunca estudiaron esto Esto no lo estudiamos En la facultad Lo fuimos aprendiendo En la vida Y después en Puerto Alegre En esa clínica En realidad Había muy poco En el país Había una persona En Córdoba Que había Establecido El Instituto Provincial De Alcoholismo Y Drogadicción El IPAD Que también fui A rotar por ahí Y era un poco El referente A nivel nacional En la primera Reunión nacional Que asisto En representación De la provincia Claro No había mucha gente Que hacía adicciones Eran todos psiquiatras Entonces los psiquiatras De Buenos Aires Me saltaron A la yugular ¿Cómo podía ser Que un médico Que no fuera psiquiatra Quisiera hacer adicciones? Y me empezaron A dar con un caño Y se para Un médico Grande Ya Sería 15 años Más grande Que yo Y dice Yo conozco Lo que está haciendo Bonolino En Neuquén Y está trabajando Serio No lo jodan Así en medio De la reunión nacional Todos los que estaban Con el dardo Se sentaron Se callaron Y yo dije ¿Quién será Este Pope? Porque los calló A todos En un minuto Bueno Después me dijeron Que era este psiquiatra Córdobés Que era un tipo Muy reconocido A nivel nacional Que si él Me daba la bendición Por decir así Este Estaba todo bien Nunca más me atacaron De ahí me fui a rotar Por su servicio A Córdoba Y bueno Tengo que conocer Qué está haciendo Así que fue todo Así medio Improvisado Yo creo que si él No hubiera estado Y no me hubiera dado La bendición Ese día me liquidan La emergentología Era previa O sea yo hacía emergencia Cuando hice la residencia En Buenos Aires Era lo que me gustaba En realidad a mí Por eso paralelamente La hice siempre Cuando Cuando vine al hospital El hospital no tenía Planes de contingencia Cosa que en hospitales De accidentología Era fundamental Entonces con David Pedemonte Y Mirta Flaherty Hicimos el primer plan De contingencia Y empezamos a hacer Los primeros simulacros Bueno al principio También no se entendía Para qué Y eso tiene que haber sido Cerca del 80 El primer simulacro Fue muy gracioso Porque fue un simulacro El teléfono de la guardia Entonces hace la demanda De levantar el teléfono Y yo le digo Con voz de angustia Le relato un accidente En la ruta Con víctimas Heridos Sangre Bueno La enfermera me escucha Me dice que sí Cuelga Y le digo Bueno y ahora ¿Qué vas a hacer? Y le voy a avisar Al médico de guardia Bueno Avisarle al médico de guardia Que estaba Le empieza a contar Al médico de guardia Y al médico de guardia Le dice ¿Dónde fue el accidente? La enfermera me dice No pregunté Le contesta Entonces todos Me vinieron diciendo ¿Y ahora qué? Digo Primera cosa para anotar Un tarjetón Al lado de los teléfonos De la guardia Con todas las preguntas Que hay que hacer Y cuál es el speech Que hay que contestar Sigamos Bueno Seguimos En un momento La magnitud del accidente Desborda Al médico de guardia Entonces Le dice a la telefonista Llame al director del hospital Esto fue en el primer simulacro La telefonista Le contesta Al médico de guardia Doctor Yo no tengo el teléfono Del director del hospital Entonces el director ¿Cómo que no? Digo Si es la telefonista No es una que hace de Y te dice que no lo tiene No lo tiene Paso B Alternativa ¿Qué haces? No tenés el teléfono del director Bueno Segunda cosa a observar La telefonista Tiene que tener el teléfono del director No puede ser que no se lo den Para que no lo joroben Bueno Ese fue el primer simulacro Después ya empezamos A hacer simulacros Con mulage O sea Con representación Nosotros Simulábamos un tipo de herida Por ejemplo Un agujero en el blue jean Una mancha de sangre Y un hueso de pollo Que salía para afuera Una fractura expuesta El médico que asistía Tenía que hacer diagnóstico De fractura expuesta Ver cómo lo inmovilizaba Y a dónde lo trasladaba Si no Fracasaba Digamos Entonces yo grababa Filmaba Fotografiaba Escuchaba Notaba En un accidente En un simulacro Que hicimos frente a Altabarda Con 15 heridos Con lluvia Una anécdota Baja De Altabarda Un agente De propaganda médica Un visitador médico Que vivía en Altabarda Siente la sirena Los bomberos Y baja Bueno Y me vio a mí Con impermeable gorro Un grabador El handy de radio Unas libretas Tomando notas Caminando Mirando Y después de un rato De acompañar uno Que yo ni había reparado Que venía pegado Como mi sombra Me agarra del impermeable Y me dice Pero Esteban Se está muriendo gente Por todos lados Sangre por todos lados Y vos tan tranquilo Escribiendo Entonces yo le digo Este es un ejercicio Conjunto Entre bomberos Policía Defensa civil Hospital Bucarroldán Y Hospital Neuquén Es un simulacro Estaba tan bien maquillado Que no se había dado cuenta Que no eran heridos En realidad Un año antes Del accidente De Lapa En el aeroparque Metropolitano Se hizo un simulacro Que yo participé Ya estaba yo acá Bueno Fui representando La provincia Y participó En el simulacro Vino un agente israelí A supervisarlo Cuando yo hacía Los de acá Traía gente de Buenos Aires No tenía tanta plata Nos criticó Porque no habíamos Prendido fuego al avión Dice que los simulacros Que ellos hacían Incendiaban el avión Bueno Nosotros llegamos A incendiar el avión Vamos todos presos Al año siguiente Fue el accidente De Lapa Nos llamó Para felicitarnos Por haber tenido La idea De hacer Un simulacro Que un año después Que realmente fue buena La respuesta sanitaria Porque se había Entrenado justamente Y acá la idea era eso O sea En algún momento Nos iba a pasar Cuando hicimos El primer plan de contingencia Es una de las cosas Que yo veía Es que si no se ejercitaba Cada tanto El día Que hiciera falta No nos lo íbamos a acordar Entonces había puesto Tres estadios de plan Y el primer estadio Eran cuatro o más accidentados Ya con cuatro accidentados Entraba en vigencia El plan Chiquito Cuatro accidentados Había una vez por semana Un auto con cuatro adentro Dos autos con dos Había una vez por semana Entonces el plan De alguna manera Se lo ejercitaba Y lo que yo hacía Era cada vez que salía La ambulancia Para atender Cuatro o cinco accidentados A la vuelta Hacía No un simulacro Sino una revisión De cómo se había actuado Quién recibió el llamado A qué horas lo recibió Por dónde entró A qué hora salió la ambulancia A qué hora llegó al lugar Qué fue lo primero que hizo Con qué se encontraron Por qué trasladaron Este primero y no aquel Entonces de cada accidente Hacíamos docencia En su momento Manuel Rivera Era mi mano derecha O sea Le encantaba Hugo Vera Un enfermero de la guardia Un enfermero de la guardia Le encantaba este tipo De cosas con sangre Y gritos Y en realidad El médico en general Se siente seguro En su lugar de trabajo Con la enfermera Que lo conoce Que le atiende Las cosas Que él hace así Ya la enfermera Le está alcanzando El instrumento Y se siente muy inseguro En la ruta En la calle Donde hay que imponerse A la gritería De la gente Que primero atendé A este A mi familiar O por qué Por qué no trasladás a este Entonces en general Y es lógico Que no ha sido preparado Para esto Se siente más tranquilo Dentro del hospital Y le cuesta mucho salir Nosotros Tratábamos de exigir A todos los integrantes Del equipo Los cursos de ATLS De PHATLS Que son cursos Copiados Un modelo americano Para trabajar en emergencia En esos cursos Los exámenes Después de las capacitaciones Se hacen bajo Una tensión Artificial Cuando vos das un examen Tranquilizate Sentate Este es un examen Contestame En este tipo de exámenes No O sea Se simula La realidad Que se vive en la calle Te está preguntando uno El otro Te está gritando al lado Otro te interrumpe Y te dice Te llama tu señora Por teléfono Atendé Bueno Llegás a atender el teléfono Terminaste tu examen Por supuesto Porque te olvidaste De lo que estabas haciendo Cuando vino el Papa En el 87 El Papa había venido antes En el 82 Por el tema de Chile En el 87 Viene ya Mucho menos Cargado Y va a varios lados Uno de los lugares Donde va Es a Viedma Nosotros habíamos hecho Acá en Neuquén Una ambulancia Que era una belleza De una Mercedes Benz Mercedes Benz 608 608 Cardíaco Cardíaco Automático Y vos tenías Las manos libres Para actuar Una belleza Tenía BHF Y tenía BLU O sea que en cualquier lugar De la provincia Te comunicabas Con cualquier lugar Del país Por radio Tenía caja de tórax Tenía una biblioteca En los viajes Como este del Papa Tenés posibilidad De ir repasando Leyendo Actualizándote Bueno Un mes antes Yo creo que Nos toman todos los datos Tenían conocimiento De esta ambulancia Nos eligen a nosotros Para ir a Viedma Fuimos un chofer Y un enfermero Del Instituto de Seguridad Social Yo como médico De salud pública Y mi señora Quería visitar Quería ver al Papa Entonces como yo era Radio aficionado Le hice una capacitación De radio operadora Y vino como radio operadora Tiempo antes Porque esto fue todo Planificado Mandado los números De documentos Ellos nos mandaron La sangre del Papa Para compatibilizar Preguntan ¿Por qué una ambulancia Tiene radio operador? Entonces les explicamos Que en el momento Del accidente Alguien tiene que ocuparse De las comunicaciones Bueno Nos felicitaron Fuimos los cuatro A mi señora Le regalaron un rosario A mi no me regalaron nada Y la gente de Río Negro Protestó Porque ¿Cómo era posible Que una ambulancia De Neuquén Estuviera con el Papa Y ellos Por si se descomponía Algún Algún peligres Bueno Nos defendió El delegado Del protocolo Del Vaticano Que dijo No, realmente Esta ambulancia Es una joya Me costó adaptarme Yo hasta el día Que me jubilé Estaba haciendo Dos guardias Por semana Yo creo que me jubilé Un viernes Y el sábado Ya jubilado Cubrí una guardia Porque no había De adicciones Porque no había Con quien cubrirla Y de golpe Y de golpe Pasaron a no hacer nada Mi señora No se había jubilado Entonces no entendía Cómo me iba a quedar yo En casa Me costó bastante Pero bueno Finalmente se jubiló Ella Y ahora sí Lo estamos Lo estamos disfrutando Mucho los dos Con 17 nietos Tenemos para Para ocuparnos También Siempre hay alguno Que cuidar Hubo momentos En que económicamente Yo quería ser Quería ser útil Quería trabajar Solamente en el hospital Y por eso elegí El lugar Donde pude ser full time Hubo momentos En que el sueldo No me permitía vivir Más allá Que mi señor Empezó a trabajar Que había dejado De trabajar Cuando vinimos acá Hice varias cosas Paralelas Para tratar De no dejar El full time Que por suerte Me dieron resultados Con una empresa De merchandising Vendí jabón En su momento Y gracias a eso Pude mantener El full time Que si no No hubiera podido Pasé un momento Muy difícil Cuando fui director Del hospital En el año 76 Era un momento Muy difícil Para la provincia Cosas que hizo El ministro de salud A mi criterio Ponían en riesgo El plan de salud Y nunca fui político Le mandé una carta Firmada al gobernador Diciendo que estaba Destruyendo el plan de salud Y que era un incapaz Y bueno Terminé mi gestión De director Suspendido Sin goce de haberes 30 días Con la entrada Prohibida al hospital Y me salvé De que no me echaran Osvaldo me reemplazó A mi Y fue una movida Muy hábil Del hijo de perra Del ministro Que estaba en ese momento Porque lo puso Osvaldo Que era un médico Muy querido O sea En la forma Como me sacaron A mi Hubo mucho malestar Y al El próximo director Que viniera Iba a ser muy rechazado Y al poner Una persona Como era Osvaldo Un caballero Y muy formado Este Bueno Digamos que Lo mío pasó Y Y enseguida Le dimos el apoyo A él Yo después de un mes Pude volver Y volví Al puesto anterior Que era jefe Del servicio de emergencia Fue un momento Muy difícil Si La noche antes Del golpe Ya se sabía Ya que el golpe Ya se veía venir La noche antes Nos reúne El director del hospital Que era Pancho Flores Cuñado de Felipe Zapag Nos reúne En la dirección A la noche Nos explica Que a la mañana siguiente Ya se sabe Lo que viene Y que él se tiene Que ir esa noche A Misiones Que era de donde Él era oriundo Quien queda a cargo Del hospital Y ninguno quería quedar Como yo había hecho Una residencia En el hospital militar Me eligieron Dicen Bueno A vos no te van a Descuartizar tan rápido Y quedé yo En la dirección Duré seis meses En esos seis meses Fue un calvario Y a los seis meses Me sacaron mal Sin goce de haber Suspendido El hospital va a seguir En pinto a la vida Eso no se discute Podemos Lamentarnos O alegrarnos Si está un poco mejor O un poco peor En pie va a seguir Porque siempre va a haber Gente que no tiene Donde atenderse Y va a tener que ir A atenderse Es como decir ¿Qué nos puede pasar Al país? El país no va a desaparecer Podremos estar En desacuerdo Con cosas que se están haciendo Y esperar un futuro mejor Pero desaparecer No va a desaparecer Creo que hay cosas Creo que hay cosas Que no se están terminando De hacer Y que habría que hacer Y mejorarlo Creo que el plan Después de tanto tiempo Necesita una huelga De tuerca Importante Y bueno Ojalá en algún momento Las autoridades lo vean Lo entiendan Y lo hagan Y sí Sé que va a pasar Sé que lo van a hacer Pero Económicamente No es un momento fácil Entonces No critico Espero Espero que en algún momento Podamos Mejorar cosas Que no están funcionando bien Eso no están funcionando bien Eso no están funcionando bien De tuerca Y no están funcionando bien Lo he oído De tuerca Y ya De tuerca Gracias por ver el video.